que tal gamer sean ustedes bienvenidos nuevamente a nuestro canal de youtube en nuestro segundo vídeo consecutivo de la semana esta vez le toca el turno a inmortal fantasy este juego patrocinado que promete mucho y que pelea por llevarse un poco de espacio nuestros celulares bien aventuradas sean todas aquellas personas amantes de los rp que es calabozos dragones goblins y ruedal extremo este es un juego completamente el estilo de juego de mesas doños and dragons o mayormente conocido como calabozos y dragones ya saben este juego con los que están muy entretenidos todos los chavitos de stranger team durante el avance del juego estaremos utilizando un deck de siete cartas el cual podemos mejorar conforme vayamos avanzando en este este es un juego cargado altamente por el factor rn g ya que cada acción que tengamos en el juego será seguida por una tirada de dados dependiendo de nuestro rol será que tan efectiva sea nuestra acción esto quiere decir que dependiendo qué clase hayamos escogido será que también nos vayan a hacer determinadas tareas no todos los personajes son tan inteligentes como nosotros como en todo buen juego de rol y aventuras tenemos una amplia diversidad de personajes claro que esta diversidad no es tan impactante al usar las diferentes clases a menos claro que te vayas por un mago hablemos un poco de los personajes el fighter quien es muy bueno en el combate es altamente malo esquivando trampas comprando o haciendo nuevas amistades el mago que al igual que el guerrero muy fuerte en combate tendrá mucho menos vida y tendrá que ser un poco más inteligente al utilizar posiciones el PRI que tiene la capacidad de utilizar demonios o ángeles dependiendo de tu lección en a que dios siga el necromancer puede revivir a los enemigos caídos para que ellos puedan pegar a su lado el ranger usa mascotas arcos y dagas para seguir adelante y es muy bueno manipulando los escenarios es el personaje que menos tiempo pierde para llegar a otra ubicación el tipo ladrón es un experto no caer en las trampas muy bueno negociando con los mercaderes pero es muy débil en combate y por último el caballero se puede decir el personaje más balanceado del juego y es el recomendado si deseas empezar de una manera más sencilla a explorar este juego las reglas del juego son explicadas de una manera simple y sin mayor detalle y dios no sabe de los tutoriales eternos pero en caso de que algunos de ustedes necesitan algo un poquito más extenso de que nos apoyamos con una explicación un poco más profunda el modo aventura es para los amantes reales de dubious and dragon movermos a nuestro personaje a través del mapa en el cual podremos encontrar artículos a recolectar enemigos a vencer la misera saque y encortejar o robar claro lo genial de un juego de rol puro es que no tienes la obligación de ser el bueno conforme avancemos en nuestra aventura podremos elegir si ser los héroes legendarios del continente protegiendo el inocente dando el diezmo y dándole de comer a los pobres o ser unos malvados sanguinarios que sólo les gusta saquear robar y matar el objetivo del juego es conseguir la inmortalidad o sea hacer que la historia te recuerde para eso necesitamos conseguir diez artículos de nuestro dios que elijamos el bueno o el caótico y avanzar por el mapa para tratar de conseguirlos y ser lo más fuertes posibles antes de llegar al último reto la torre del tiempo como les mencioné anteriormente sólo contamos con siete cartas posibles en nuestro deck y las siguientes cartas solamente se pueden ir consiguiendo por calabozos o haciendo dinero suficiente para comprarla de los mercaderes tenemos varias cosas para hacer con personas que sea mejor entre ellos ponerles cascos escudos espadas tener mascotas o artículos de uso único no te preocupes aunque sean las cartas de su deck todas las cartas serán utilizables una vez que cabe este episodio en la aventura una gran ventana que ofrece este juego es que si por alguna razón llegamos a fallar en algún calabozo y perecemos únicamente tenemos que descartar una de nuestras cartas para revivir y conforme más muertes tengamos más cartas tendremos que descartar claro que siempre la posibilidad de tener una carta inútil que sería perfecto para poder utilizar en estos casos el juego promete muchísimo es bastante entretenido sobre todo si te gusta el rol es largo y tiene mucha diversidad de elecciones durante el trayecto haciendo cada una de nuestras aventuras muy única y especial además si llegamos a estar muy mal en algún personaje podemos usar el botón de reset y regresarlo a como si fuera nuevo tenemos varios jefes que nos encontraremos cada tres calabozos en estos debemos atinar mediante una ruleta la zona azul que es el daño que le haremos al enemigo evitar la zona roja que es el daño que él nos hará y tenemos algunos pequeños escudos en la ruleta que representan el árbol clas estas son oportunidades de que tú falles o de que el enemigo no te logre dar bueno gamers una vez más sólo me ha tocado narrar desde el gameplay de este juego pero les puedo garantizar es que el concepto de rol puro me ha llamado muchísimo la atención para probarlo es necesario resaltar que este tipo de juegos sólo son malos cuando uno no te gusta resaltar tu propia historia dos no lo haces de manera correcta o tres no te gustan estos juegos les habla neo muchas gracias como siempre por habernos aguantado hasta el final del vídeo no olviden suscribirse y darnos like queremos que los menos conocidos como este sean un poco más vistos como opciones para los que no podemos estar todo el día buscando juegos y no es que no lo encontramos no sólo recomendar nos vemos en el siguiente vídeo bye